Ya estamos llegando a este paraíso entrerriano, Concordia, en la represa y más conocido como la zona, este fabuloso pesquero de dorados, uno de los más importantes del mundo, sin lugar a duda, donde en sus aguas habitan gran cantidad de dorados de gran tamaño y bueno, hasta acá se acercó Leandro Maceiras a realizar esta pesca y por suerte pudo tomar muy buenas imágenes que estamos compartiendo con ustedes en este día espectacular, con capturas de muchos dorados arriba de los 10 kilos, con algunos de 20 kilos, todo con señuelos de superficie, un espectáculo, le tomaban los señuelos al lado de la embarcación, así que imagínense la potencia de estos super dorados y bueno, compartieron esta salida de pesca con otro guía de pesca, también de la zona de Santa Fe, Franco Romagnoli, quien también fue a dar con los dorados más importantes del mundo hasta Concordia, así que esperamos que disfruten de esta salida. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Aproximadamente una boga de un poquito menos de un kilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.